Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, hoy he estado descansando, he estado viendo todos los partidos desde muy temprano el mundial Felicidades a los Tico por ganarle a Japón Siempre que viene algo malo también pueden venir cositas buenas, aún pueden clasificar Y felicidades a España, creo que tuvieron un excelente partido contra la Alemania A ver, llevan 4 puntos, tienen ya pie y medio en los octavos de final Así que, muy contento, yo le voy a todos los países donde se habla español Cualquier país hispano, para mí, de verdad que estoy demasiado contento de que lo hagan súper súper bien Aunque como saben, mi sangre, corre sangre argentina, mi papá y la mitad de mi familia todos son argentinos Entonces, obviamente, le voy a Argentina Pero, si no es Argentina, con que gane un hispano en mundial, yo estoy contentísimo Bueno, título de este video, corre y ya aprovecha Ya que esto solamente va a durar un día, huevón, 24 horas Lo único que... Está carísimo, huevón Está demasiado caro De verdad que me frustra porque... Oye, si estuviese un poco más económico, capaz regalase 2 o 3 Pero no importa, ¿ok? No tengo mucho dinero, últimamente he gastado muchísimo Y se me viene un montonazo de gastos en el próximo año La residencia aquí en Canadá es carísima Mi boda, un montonazo de detalles por ahí Pero voy a regalar por lo menos uno Bueno, vámonos al directo ahorita No iba a ser directo Pero como esto no le va a quedar mucho Abajo en la descripción tienen el link Y como pueden ver acá, este video lo voy a dividir en 2 La segunda parte la grabé ya en la noche Pero, vean que tenemos por solamente... Bueno, ya menos de 24 horas Estoy grabando y ya hace 15 minutos salió la oferta Están colocando un lote por la eco legendaria No digo que sea la mejor arma No digo que sea la puta locura Pero, bueno, de todas maneras Sale, yo creo que... A ver, la gente verá el precio Dirá, esa mierda es muy cara No me la compro Otros dirán, mira, aprovecho Me la voy a comprar Y listo Yo realmente no tengo... A mí me gustaría comprármela para mí No los voy a engañar Esa arma no la tengo Y no sé, a mí me gusta coleccionarlas Creo que tengo la disponibilidad económica para una Pero yo tengo muchas legendarias A mí Activision me ha ayudado demasiado Tengo demasiadas armas legendarias Así que, en vez de comprármela para mí Se la voy a regalar a uno de ustedes Solamente me frustra muchísimo que sea una sola No tengo mucho dinero, pero no importa Algo es algo Vamos a hacer un torneo de Battle Royale Que así puede participar más gente Y el torneo va a ser a cuatro salas Haré que sea un torneo divertido En donde las personas que no tengan mucha Perticia o no sean muy buenos También puedan Tener opción de ganar Y el que gane el torneo por acumulación de puntos Le voy a entrar en su cuenta Obviamente de una vez Porque esto dura 24 horas Y le voy a comprar la legendaria Y nada, es una sola Pero bueno, espero que les guste Espero que vayan para el directo Y de alguna u otra manera Entonces, esa persona la haremos feliz De verdad, lo único que me parece Que sea solamente una sola Pero bueno Ahora, ahora Si la persona que gane Si la persona que gane De repente viene y me dice Rido, no quiero la legendaria Sino que quiero Algunos de los lotes de al lado Ahí me sale más barato Y bueno Le doy su premio también Como ustedes quieran Así que nada Le dejo la otra parte del video Que es relacionada a La ruleta De la rosa Ok, que hicimos varios siglos allá Y los veo en el directo En breve Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao Este personaje creo que salió El año pasado La verdad es que no me acuerdo No está mal Pero el tema de esta ruleta Es que viene con esta MK2 Que no me llama mucho la atención Y la Asphalt Bueno, como ya saben Yo hace mucho tiempo El año pasado Me compré la Asphalt mítica Por lo tanto No hay como que Demasiado interés Obviamente Si me saliese Algo de acá Sería Una verdadera Locura Porque Me la pusieron De regalo Me la pusieron De bombita Me la pusieron Muy sencilla Aquí están montando Como ya han hecho Bueno, yo creo que ya están poniendo Una temporada Una ruleta por temporada De esta manera Que colocan un personaje Dos legendarias Y hacen una Unión ¿No? Lo bueno de esto Es que Tengo todo adquirido Salvo lo mejor Ya me han salido Varias ruletas Así parecidas En las que tengo Dos, tres, cuatro cosas Hasta cinco cosas adquiridas Pero tener Siete Y que solamente Lo que me falta Sea lo mejor De la ruleta Las dos legendarias Y la personaje Es muy raro Y es primera vez Que me pasa Y aparte Tengo 10% De descuento Lo bueno de esto Es que como ya saben Cada vez que vaya girando Cada cosa que me salga Que esté adquirido Ya me van a regresar Los CP Porque ya lo tengo Entonces van a ser Como entre comillas Tiros gratuitos Hasta que por fin Me salga Una de las tres cosas Y entonces ahí Ya si me van a cobrar Los CP Creo que de alguna manera Va a estar divertido Así que Sin más preámbulo Esta es la promoción Del día de hoy Esta había sido La de ayer Que no voy a girar Porque en este caso Si tengo Esta fue Una legendaria Que me regaló Activision A mí Y a muchos Creadores de contenido Hace bastante tiempo El año pasado Y ya no queda Más nada Realmente Por aquí Lo único que nos queda Es este lote Al final Pero con un 5% De descuento Realmente no vale Mucho la atención Si más pregamoslo Entonces vamos a empezar Con los giros Y veamos si tenemos Algo de esfuerzo No puedo girar Hasta un octavo giro No porque Porque a ver Si pasa una ruleta Realmente espectacular Algo de locura Yo girase Hasta conseguir A la persona A rosa O conseguir Una legendaria Porque claro No gastaría CP Hasta que me salga El tema es que Aunque no gaste CP Si me termina saliendo En el octavo giro Ok Octavo Noveno Décimo giro Son las 3 cosas Que eventualmente Se ocuparían Para esas 3 recompensas Gastaría de todas maneras En un octavo giro Alrededor de 2.000 2.500 Cepesitos Y realmente No me llama la atención Porque quiero guardar Cepesitos Para la ruleta de Messi Ya ayer Gasté también bastante En el directo Pero oye Quien sabe Quien sabe Capaz me sale Lo bueno de esto Es que Así no me sale nada También Voy ganando créditos Que si Los créditos Los tengo ahí Acumulando Se parece algún día Me los gasto en algo Pero hago el comentario En función a El que tenga algo Parecido a mi Una situación parecida A la mía Puede girar 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 Y aunque no consiga Nada nuevo Por lo menos va Recibiendo algunos créditos Que bueno Algo es algo Por ahora me sale Lo lógico Las legendarias Me van a salir al final Y la rosa Probablemente me salga En el octavo giro Pero Ya a partir de acá Yo me lo tengo que pensar Porque si Me pueden salir las rosas Pero si me sale la rosa Entonces me quitan 720 CP La pregunta es Quiero a la rosa Por su 720 CP Que es como que Probablemente Me va a salir ella Si tengo mucha suerte En vez de Unas legendarias Si Puedo hacer un girito más Y si no sale No pasa nada No va a salir Yo sé que no va a salir Aquí no lo digo Para que el video No sea tan aburrido Pero arriba A la izquierda Cuando uno gira Mientras hace la animación Si los CP No se disminuyen O se disminuyen Por una fracción de segundo Y vuelen a la normalidad Quiere decir que No nos van a quitar Entonces ya aquí paro Ya aquí No continúo Porque A ver La personaje Realmente No me llama mucho la atención Y si giro de nuevo Y me llega a salir La personaje Me va a quitar 1200 CP Casi Y de verdad Que quiero guardarme Todos esos CP Porque si viene Messi Pero de todas maneras Valía la pena Como que Intentarlo Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 giros No está mal Por lo menos Algo entretenido Para el video Esto también ha sido todo No olviden Por eso les gustó No olviden Polverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego